De qué nos sirve ahora pensarán De qué nos sirve ahora rebobinar, rebobinar Si cada segundo arrolla y hace contemplar Que se la arrastre de un amor que se desborda Un año antes tan exultantes Lo feo se hacía hermoso allí donde mirasen Dos elevados a un estado excitante Por el ataque de un amor que se desboca Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos Daba igual cualquier situación En un antro, en un gran salón Nadie más en su caparazón Aquel año infinito marcó Daba igual cualquier situación Enroscados en cualquier dirección Nada fuera de su caparazón Aquel año infinito marcó Aquel año infinito marcó Y es que el amor amorfa la identidad Hay otro semblante observando la realidad Y las entrañas del otro sin estudiar Dos burbujas sin brújula queriendo volar Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos Aquel año infinito marcó 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh